Konnichiwa 1122, yo soy Train y el dia de hoy estamos en... ...Hard of Aave Vanguard. Y obviamente estoy esperando a que mi adversario juegue. El de que tengo mi adversario es Caza, es Aqua Force, y ya tengo obviamente el de... El de Shadow Balladin, ahora no me lo he cambiado es porque literalmente... Quiero seguir practicando un poco con el, aunque bueno, vamos a ver que tipo de resultado me espera superior. Bueno, están dando grado, vamos a hacer un Raider y continuamos, bien como estaba diciendo, íbamos a hacer un Raider y continuamos. Y atacamos con el gatito Kuroma, aunque normalmente me gusta mas el gatito cuando se... Ah, ya se de que es el de, el de esta enfocado en esta, en Zabbat, pero aunque, hay que admitir que tiene un buen diseño. Bueno, vamos a ver, vamos a ver que me va a sacar. Ándale, que tiene un buen árbol esta. Un Criticare Trigger, si estoy o no le daño. Y me sale un Drill Trigger, bueno, vamos a ver, calma. La realidad me conviene hacer un Raider de esta. Porque no tengo grado cero. Tacco. Private Trigger, cheque, me sale otro gatito. Hito, y tanendo. Vamos a ver que me va a hacer. Me llama Ayucket. Hmm, muy interesante carta. Lo cerrado fue que no activa el skin. Ah, si lo activo. Que aquí dice. Si, es el tercer ataque, obviamente. Cuando me ataque, vamos a remirar 5 cartas de Daisy. Y una carta de grado 3, la agrega a su mano. Vamos a poner un grado aquí, para protegerme. Y como es el tercer ataque, por el skill de Junket, Grand Seed Skyron, va a poder ver. Y vamos a sacar. Un ahogado. Vamos a ver. Que me tiras. Un Hill Trigger, ser restaurado, ¿no? Y un Draw Trigger, roba una. Y ya sufren daño. Ahora tiene más manos y yo tengo menos. Raiden. Bueno, la realidad no voy a hacer Call por ahora. Así que lo que voy a hacer, va a ser enfocarme en atacar. De hecho, pude haber hecho un Strider, ahora que lo pienso. Twin Drive. Y Chidime. Y Dime. Bueno, en el próximo turno hago el Strider. Porque a ver, este es un Strider tan rápido, no es buena idea. Pero tengo que hacerlo en el próximo turno para no quedarme con mucha grado. Tren mi mano. Y me juega la versión Strider. Y me juega la versión Strider de Sabbath. Me va a hacer Vinicel ya con la ofensiva. Me va a intentar retirar esta. Ya que ya está, por eso de propia skin, se pueden poner esta. Así que vamos a ir defendiendo. Gap. No, Gap. Draw Trigger, roba una. Por su propia skin, obviamente la va a poner esta. Hmm. Como es el tercer skin. Tercer skin. Puede ser en el Dejima, no es periódico. Que raro, somos otros Abas. Nahogados, voy a declarar nuevamente. A ver. Si no debe estar en doble critical trigger. Llevo dos de daño. Solo recibí cinco de daño. Tengo otra. Pero el problema principal sería. Que esté en desventaja. Ahora sí, más recomendable sería un Strider. No puedo llamar a esta, ya que esta tengo que tener obligatoriamente una carta de graduación. Así que lo más recomendable es llamar a esta. Encima de eso. Eso. Lo próximo que voy a hacer será. Más o menos. Alguna carta no me va a servir por ahora. Simplemente voy a enfocar en atacar. Aunque me está ganando. Triple driver trigger check. Ichi daime. Ni daime. Sun daime. Un stand trigger. Y como decíste. Skill. Ahora tengo que me buscar en la carta. De mi D y llamar a la superior correo de la retaguardia. No tiene carta grado a cero. Bueno, no me va a poder servir por ahora. Pero tengo que pensar bien. Mi próxima jugada, porque si no puede que pierda. Ahora me va a jugar el skill test. Vamos a ir protegiéndonos con esta aquí. Se va a poner ahora esta. Y volver a atacar. Vamos a hacer esto. Para bloquear. Ahora me va a activar el skill. Puedes que activen el skill de esta. Para poner esta en la ofensiva. Y va. Ya que el skill de esta es contra Blas. Y puedes cambiar de posición. Siguiendo las unidades. Y ahora esta puede volver a atacar. Y además esta gana 300. Ya que ha pasado más de 3 ataques. Y esta gana también 200. Extra. Ahora. Y ahora. Quitamos. Ponemos esta para defenderme aquí. Ahora como va a atacar. Lo malo es que va a volver a activar el skill de Rambrose. Y como va a atacar. Ahora me va a obligar a bloquear. Esa es aún más. Y encima de eso. Esa. Como puse boca arriba. Ahora réplica. De Rambrose. Y ya tiene más de por lo menos uno. O sea que. Significa que esta. Se puede poner esta nuevamente. O sea que. Me tiene a. Entre la espalda y la pared. Mierda. Un can sangrado. Y un Quintet Tower. O sea. No puedo poner. Ahí si me tiene. Porque. Me salió otro Quintet Tower. Y un can sangrado. Que equivalen a cero. Me salve de eso. Pero el problema principal. Es lo que estuve diciendo antes. Que yo les decía que. Tener lo alto de grado 3. A veces te puede costar. En una pelea. Aquí está. El claro ejemplo. De lo que puede pasar. Ya no me queda nada. Con que porque. Porque ya. Porque la de acá. Te quedan son de grado 3. Bueno. No era. Era de esperarse menos. Que iba a perder esta pelea. Porque. Ya cuando te tienen así de correlado. Es difícil que te saques. De un aprieto grande. Bueno gente. Les voy dejando. Aunque esta pelea perdí. Bueno. El punto era divertirse. Y además. Más encima de eso. El Fabiado. Jugar muy bien. Este D. Porque. La mayor ofensiva del D. Aquaforce. Es no dejar a tu adversario. Sería. Sería. Que. Respire. Porque. Si respira. Obviamente. La combinación del D. D. D se limita. Es similar al D. No va a gris. Pero. La diferencia es que. Te. Presiona más. En el término de la ofensiva. Pero bueno. Yo he sido. Tranginel Duel. Espero que les hayan gustado. Nos siguen. De ustedes. Chao.